Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura Matemática Superior. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio para la Facultad de Ingeniería, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Solución de Problemas de Ingeniería, en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, funciones, funciones polinomiales y racionales, funciones trascendentes, matrices y límites. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas de funciones, matrices y límites aplicando métodos y recursos apropiados. Te damos la bienvenida una vez más al curso Matemática Superior y a la Universidad Continental.